¡Míralo! ¿Qué es eso? Que no es un avión, que son meteoritos. En redes sociales se viralizó un video en el que se ven unas extrañas luces rojizas sobrevolando diferentes partes de España. Se ha desintegrado un cometa. A lo que muchos han asimilado como un supuesto avistamiento de ovnis, mientras que otros dicen que podrían ser meteoritos o estrellas fugaces. Lo más probable es que se trataran de meteoritos en desintegración. Sin embargo, algunos expertos han comentado que podría ser un satélite secreto estadounidense lanzado en la misión Space S, que se desintegró durante la entrada en la atmósfera. Que nos vienen los bichos, que nos vienen los bichos. Se ha desintegrado un cometa. ¡Ey, es un meteorito, tú! Sí, sí, sí. ¿Qué cojones es eso? Ala, tía, no sé, pero pide muchos deseos por si acaso. ¿Qué opinan de este video? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!